Con esto no decimos que Luka Modric evidentemente se vaya a marchar del Madrid Pero también es conocido, y lo sabe Peña de sobra, que Luka Modric todos los veranos y en todo momento Tiene muchos ofrecimientos para abandonar el Madrid Y él siempre ha tenido muy, 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 muy claro que quiere continuar en el Madrid Pero tú que has dado noticias muy gordas en esta casa No, no, no me la líes, que son mis amigos que me dicen eso Vale, pero una ofertita siempre va a tener encima de la mesa Luka Modric De los Patriots Que a Peña no le va a sorprender Peña, échame una mano con esto, es que me dicen que... No, él no te va a echar una mano Tú di lo que sabes y a Peña no le metas en esto Pero Peña me dicen que están preguntando por el Miami Se ve que a Messi le apetece enseñarle la casa nueva que se ha comprado Bueno, Ponce lo que quiere decir, y esto es una noticia Es que el Inter de Miami se ha interesado no una vez, sino dos y tres Y las veces que sean necesarias, Ponce, por Luka Modric Claro, pero eso es así o no, Peña? Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver Pues Luka y Dani ahí tenía toda la razón Pues Luka cada verano de verdad tenía unas ofertas increíbles Pero su idea era quedarme aquí porque todavía puedo estar en alto nivel Y eso hay que respetarlo, ¿por qué? Porque es un fenómeno tanto afuera como dentro del campo Pero sí que hay interés de Estados Unidos, entre otros equipos es este Pero de momento Luka está aquí, su focus es Real Madrid Luego en verano viene la Eurocopa donde él quiere hacer algo importante con su selección Pero en el fútbol nunca se sabe, pues ya enero no es tan lejos como parece Y puede pasar de todo, ¿no? Pero siempre la decisión la tiene él, ¿no? Como en todos estos años Este verano ha tenido una oferta espectacular de Arabia Saudí Y él decidió pues quedarse aquí Y eso hay que respetarlo O sea que mis amigos no me están mintiendo, ¿eh? No, no te mienten, no te mienten Tus amigos no te mienten En Madrid por encima de los demás Pero lo que cuenta Ponce es que el Inter de Miami es uno de los equipos que se interesa por Luka Modric Sí, sí Y Luka decidiera en el futuro Tomás ya aprovecho lo que quiere hacer Es verdad que Me consta que Messi en persona ha preguntado Hombre, querrá jugar con los buenos Claro No, además hace poco, como sabéis hace poco, en unos días libres que ha tenido Luka hace un mes o algo menos Estaba en Croacia y se vio con Beckham porque estaba de vacaciones ahí, ¿no? Pues han comido juntos, así que eso ya ha salido en la prensa Sí, sí